Bueno, pues que jugamos un buen partido como equipo, la verdad es que no era sencillo por las dos derrotas que habíamos recibido, que eso es duro, el rival, el escenario, por todo y mucha gente nueva, pues no es nada fácil, pero te demuestra que si eres capaz de trabajar en equipo, eres capaz de poder competir con uno de los mejores equipos del mundo y esa es la línea, esa es la línea en la que este equipo puede conseguir el objetivo de salvarse. El partido fue bueno y al final luego tienes que intuir hasta dónde puede llegar este chico, hay que ayudarle, tiene margen de mejora en todo muy grande e independientemente mejor que jugase un gran partido, pero le pasa igual que a Javi, que es otro chico del filial que le tocó sufrir el partido, pero intuyes de que son gente que puede dar mucho a la vez en el fútbol profesional, en esta categoría, y que lo que hay que hacer es ir educándolos, es ir mejorando, pero que tienen capacidad para poder estar aquí, pero con tranquilidad. Yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente en qué momento de temporada estamos, cómo está la clasificación y que tenemos que dar absolutamente todo. Bueno, vamos a ver, la mejor versión, la mejor versión, la que se vio en el Uganda, esa es, seguro que es otro partido, diferente, no tiene nada que ver el Granada con lo que es el Atlético de Madrid, pero nos hace falta poder sumar, ¿no? Estamos tres derrotas, te hacen daño diferentes, diferentes, pero aquí lo más importante es sumar, pero ya lo vemos, ¿no? Cómo está la clasificación y sería un momento muy bueno, una oportunidad buena para poder estar final de temporada más tranquilos. Sí, no hay nada, bueno, veremos, bueno, miento, está el tema de Pacheco y ya está, que bueno, tuvo un pequeño problema y los demás están bien. Bueno, partido, se señó, honak, os honak, ¿no? Seguro que la equipo se ha ido, no 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 se ha ido. Eta, a ver, han Atlético de Madrid-Naurca en ginoana, va, continúa de teoría moten duen etxean, eta, a ver, bueno, partido, honba, jolazten duen, da ver puntuak lortzen duen, no se ha ido, 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 no se ha ido. Mutu dira en azkazteba da, esan erresa, ean Atlético de Madrid-Naurca jolaztea, eta se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Eta, lo se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido, no se ha ido. Eta, edukasinhoa eman, jakin norutze eruan bihardian, nek esadala, es, bueno, debutatzea, bueno, lortu dabe, baina azkenean hemen otea, azko kostatzen da, es. Baina, berak, erak, kondizinoak dauke, hoxe da, importantina, ta, guke, meintzat neuk, la hondukotaldona. Bai, hurrengo partidua, hoxe da, Granada, guke, iruporrot erudatendu, nahi dut hogez, puntuak etara, badaki gukarlasifikizinoan nola dauan. Eta, bueno, oportunidades osona da, baina gauza, que ondo etxen bau, ekipoan, lanzen bau berriz partidua, ba, bueno, hor, la hondukosku, puntu horrek etaratzeko eta berre lortzen dugun salbazinu egu.